Muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal una vez más, soy Márquez G. En este vídeo os voy a enseñar cómo se actualiza la ROM Xiaomi EU en su versión MIUI 12. Cuando subí el vídeo, hace un par de días, teníamos la versión 30 del 4 del 2020, que es la primera que salió. Pero si nos vamos ahora al actualizador, vais a ver que tenemos una nueva versión, que corresponde a la del día 7 del 5 de 2020. Han corregido varias cosillas y han optimizado otras, ¿vale? No la he probado todavía, esta es la primera vez que la descargo. Lo único que tenéis que hacer es darle a descargar y aquí nos pone cuánto ocupa, ¿no? 2,3 GB. Le damos al botón de color verde y empezará a descargarse la ROM. Bien, tener en cuenta que este vídeo va a estar dividido en partes. Sabéis que no me gusta hacer cortes, pero tampoco os voy a mantener aquí dos horas a esperar que yo me descargue la ROM. Lo que haré es que la cortaré y cuando la tenga completa y me ponga a reiniciar, volveré a grabar y os diré cómo es el proceso de cuando entraré TWRP y se actualiza. Y una vez que ya lo tengamos actualizado, pues la arrancaremos y la probaremos. Más allá de lo que pongo aquí, que tampoco es que haya cosas que a mí, por ejemplo, me sirvan de algo, en el sentido de que, bueno, me pueden corregir el Super Wallpaper, pero me da igual, ¿vale? Yo quiero saber cómo es la experiencia a la otra ROM que probé, a la otra actualización o versión. Entonces quiero saber si las animaciones han cambiado y si han puesto cosas nuevas, así, a primera vista. Estas son cosas que evidentemente cuando tú las leas dirás, ah, bueno, mira, es verdad, esto lo del tiempo y tal, lo del clima, sí me ha pasado. O, sí, es verdad, mira, cuando abría la aplicación de Cleaner, pues salía dos veces y salía un forzar cierre. Pero a mí estas cosas no me interesan mucho, por así decirlo. A mí lo que me gusta es saber si puedo seguir utilizándola para el día a día o si es simplemente puro trasteo. Así que cuando se descargue la ROM volveré a grabar y os diré cómo es el proceso de instalación. Así que nada, chicos, nos vemos dentro de un ratito. Bueno, gente, pues he tenido un problemilla. Al reiniciar se ha quedado un Bob-Lob. O sea, sí me ha entrado en TWRP, se ha flasheado, pero cuando se ha reiniciado ha vuelto a entrar en TWRP. Es como si hubiera perdido la ROM. Entonces lo que he tenido que hacer es meter la actualización en el USB, ¿vale? Que la tengo aquí metida, que es la última. Y flashearlo de nuevo. O sea, he tenido que hacer el format data, los wipes y cargar la ROM. Es un poco molesto, sí, pero bueno, también quería probar desde inicio, sin meter aplicaciones, sin meter absolutamente nada, nada más que la clave del Wi-Fi, cómo iba. Y la verdad es que me deja un poco también, pues, decepcionado en ese sentido, porque tengo varias aplicaciones abiertas, ¿vale? Voy a meterme en todos lados. Y cuando le he dado a la multitarea, sigue sin aparecer. O sea, tiene los mismos errores que la primera. Después, por ejemplo, si me metía en ajustes, pantalla, pantalla completa, y le daba los gestos, no me salían los gestos, ¿vale? Bueno, directamente aquí se ha ido. O sea, ahora mismo estoy prácticamente sin gestos. O sea, para que veáis la que tengo que formar para poder hacer las cosas siempre. Pantalla completa, ¿vale? Y los gestos no me van. Tendría que reiniciar. Los botones sí. Entonces veo que esas dos cosas, que para mí son súper importantes, y que una persona que no se maneje bien, cuando instala la ROM por primera vez y le da los gestos y se encuentra con este problema, pues estamos en la misma. O sea, a mí me puedes corregir muy bien la barra de brillo, ¿vale? Que pueda subir y bajar, o incluso si le doy al volumen, que desde el panel pueda subir y bajar, que incluso el reloj salga, que aquí pues no lo vemos. Entonces hay cosas que, bueno, ya os digo, me siguen chocando. Por ejemplo, el reloj desaparece. ¿Cuándo ponía que la actualización aparecía? Después, por ejemplo, pues bueno, las transiciones y las animaciones siguen siendo igual de lentas. Entonces, no sé si es recomendable actualizar o no. Si te vas a ajustes, miento, si te vas a actualizador, le das a los tres puntitos y te dice que hay nuevo, aquí te dice que han corregido bastantes cosas. Pero, a mi parecer, hay cosas que siguen molestando, ¿no? Como por ejemplo los gestos, la multitarea que nos salía, cositas, las animaciones que siguen siendo bastante lentas. Entonces, no lo sé. Sigo viendo muy verde la Xiaomi EU. Está bien para que trastees con la primera versión, pero no te recomiendo para nada que actualices de momento porque siguen, para mí, los mismos errores. La instalación mía ha sido totalmente limpio. O sea, me ha salido un Bob-Lob. No es que haya instalado una ROM en sucia encima de otra, pero molesta bastante esas cosas. Evidentemente, esto tiene un trabajo, esto no vamos a decir nada, ¿vale? Porque esto tiene un pedazo de curro detrás. Pero que es pronto porque me había hecho ilusiones de cuando ha salido, pues decir, oye, pues mira, pues pruebo la nueva versión, que seguro que han corregido las animaciones, los gestos y demás. Y nada, me he encontrado con los mismos problemas. Así que, molesta, claro. Personalmente me molesta en ese sentido, ¿vale? Porque venía con la ilusión de levantarme por la mañana, grabar y traeros el vídeo. Y que saliese todo bien, pero veo que no. Y nada, pues vosotros podéis probarlo si queréis. Le dais al actualizador. Le dais a comprobar o saltar a la versión. Le dais, reiniciáis y listo. Si os entra en Bob-Lob, pues no os va a quedar otra que pasar la ROM a la memoria interna. O al OTG. Y hacer los pasos que hicimos en el vídeo anterior. Formas data, reinicias en recovery, haces off-wipes. Y cargas la ROM con el parche de Disable Force Encryption. Así que nada, chicos. No puedo deciros mucho, la verdad. Porque lo poco que he utilizado la ROM, pues me he ido un poco decepcionado. Pero bueno, simplemente eso. Así que nada. Espero que este vídeo os haya servido para más o menos saber también cuando hay errores y cómo se corrijen. Y bueno, que siempre nos salen las cosas bien. Así que nada, chicos. Poco más que deciros. Espero que... Bueno, os haya gustado el vídeo. A mí no me ha gustado el vídeo. Y nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima.